¡Model Kulikitaka! ¡Mirá en el medio! ¡Tiziana tiene un reto! ¡Mirá, Colba! ¡Sue la mini chinitana! Sí, el paso es que se mandó el Kulikitaka que próximamente será el oficial. Pero mirá, Tiziana no para de moverse en ningún momento. Es Dante, Francisca, un beso grande para ellos, para los papis, para las mamis que comparten con nosotros los TikTok y los videos de sus chinitos y chinitas. ¡Nos vamos, Gerti o no! Sí, nos vamos, nos vamos, porque viene Vero Lozano. ¡Penales! ¡Eso! ¡Penales! Bueno, nos vamos, chicos. Se viene Vero Lozano con todo su equipo magnífico. Nosotros nos reencontramos mañana. Gracias por estar del otro lado. Nos vamos bailando y jugando al fútbol. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Vamos, China! ¡Bailate todo! ¡Ahí está Milba también! ¡Gracias! 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 ¡Tiquitaca! ¡Tuliquitaca! ¡Tuliquitaca!